Que por fin vamos a lograr lo que hace del 2003 que tenemos, los soñados de todas las mujeres que están junto conmigo, que por ahí se cansan, pero yo no me canso. Yo siempre le dije a ellas, yo las entiendo que por ahí alguien no vino, porque bueno, y siempre estamos en la misma, no nos ayuda a nadie, pero es que hay que tener paciencia. Si yo hace del 2003 que estoy haciendo esto y todavía quiero seguir, y dije no me va a vencer, y no me va a vencer. Hay muchas cosas buenas para tener en cuenta este año que nos dan esa puerta a la esperanza. El apoyo del municipio de aquí de General Levalle, pero también del municipio de Cautiva, ¿no? El de Cautiva también, José Luis me ayudó muchísimo en el sentido que él sabía lo que Gerardo quería hacer conmigo allá. Él vino a mi casa, tocó mi puerta, y me dijo que lo que Gerardo me había prometido, seguía en pie. Entonces yo el año pasado ya el taller de costura lo abrimos en Cautiva. Y yo como quería abrir acá, ¿viste? Porque no podía allá. Y así que las mujeres de Cautiva también me dijeron que cuando yo... Ellas se juntaban hoy allá en el saloncito de los abuelos. Y bueno, nos dijimos que después mañana nos vamos a hablar. Y entonces ahora, ¿viste? El asunto del baile, todo eso. Y ahora estuvimos hablando... Hoy se habló mucho, ¿no? Se habló mucho de los talleres, de talleres que ya están propuestos, y también de este baile que va a ser el baile de la mujer, pero también va a ser la presentación en Sociedad de la Casa de la Mujer. Eso, con todo su papel y todo lo que tengo. Y ahí tenemos que elegir una persona, una mujer, que sea madrina de la Casa de la Mujer. Que, ¿viste? Que es muy importante porque yo tengo a muchas mujeres, pero alguien que también esté al lado mío para que me dé una mano. Porque a veces sola, hoy sola, no. Era mucho. Pero bueno, dije, estoy viejita, pero sirvo todavía. María, muchas gracias por invitarnos a presenciar una de estas reuniones. Entonces, casa que está abierta, si bien, como lo decíamos, la Casa de la Mujer ha venido funcionando de manera virtual, sin tener un espacio físico, tu casa sí está abierta. Pueden llegarse hasta aquí. Cualquier persona que tenga inquietudes o que quiera ofrecer, por qué no, algún taller, quiera contribuir de alguna manera, también puede hacerlo, ¿verdad? Claro. Y te digo que hoy la alegría más grande para mí fue que estuviera Juana Araguá. Ella vino anoche y me llamó a la tarde para decirme que estaba acá en Levalle. Fueron las personas que siempre estuvieron al lado mío desde el 2003. Las personas Juana Araguá, la señora de Irene Ota y Nélida de Coberti. Que fueron las tres mujeres que me ayudaron a coser, a irme a cautiva, a vender todo, para poder pagar el alquiler, pagar la luz, pagar todo eso. Ellos me ayudaron, no tengo palabras para agradecerles. Y posiblemente traiga a Juana Araguá a hacer telar acá en mi Casa de la Mujer. Así que, si Dios quiere, lo voy a lograr. Muchas gracias, María. Y estamos a tu disposición para cuando quieras ir informándonos acerca del día a día en cuanto a la Casa de la Mujer y, por supuesto, el baile que viene ya a mediados de marzo, ¿no? Eso, 18 de marzo. Pensamos hacer el baile. Y Dios quiera que nos vaya bien, que las mujeres vayan a ese baile. Así entonces, empezamos marzo con la mujer.